Estamos con la alcaldesa de Esmeraldas, de Ingeniera Lucía Sosa. Hoy un recorrido por algunas obras que se están ejecutando por parte de ICO. ¿Cuál es el balance que se hace? Mira, primero decirle a toda la ciudadanía esa responsabilidad que tengo como alcaldesa de Esmeraldas y precisamente en dos años que cumplo el día de mañana. Pero dos años para construir, dos años para tener las herramientas de planificación hasta el año 2030. Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, todo un equilibrio primero en la parte institucional luchando porque tengo que ir a recuperar el municipio de Esmeraldas. Pero quiero decirle al pueblo que lo que estoy haciendo el día de hoy es haber rescatado los proyectos de quienes danzaron con los fondos y que aquí no hubo la obra pública. Los que abandonaron Tabete, los que abandonaron las inundaciones, los que abandonaron el sistema de agua potable, los que abandonaron esta propia obra, los que abandonaron en sí el alcantarillado del sur. Primero, este trabajo entonces es rescatar los proyectos y tal como estaban establecidos en el contrato, tienen que quedar con obras de calidad. Y en este momento estoy aquí, en el puente de León, el puente legado que es para carga liviana, carros livianos. Se está haciendo la prueba de carga, para ver la parte sísmica, los agiladores sísmicos, que de esta manera nos permita que entreguen la obra totalmente de calidad y totalmente garantizada. Se ha hecho una preapertura de estos puentes hasta que tengamos la recepción definitiva, cuyo proyecto, este de Inco, terminará el 22 de junio. Hasta ahí tienen la ampliación de plazo. En este momento, una vez que hemos ido de la parte técnica, la fiscalización, la administración, el director de obras públicas, estoy aquí. Aquí tenemos el puente sobre el río Teaune, aquí en el sector de Codesa. Pero aquí en mi parte, a mi espalda, aquí atrás, se va a instalar el otro puente sobre el río Teaune. Eso no lo van a hacer en un mes, hay que ser muy real. Esto está aquí para instalarlo en 45 días. Ellos están dentro del plazo. Por eso no están parando. Ellos han pedido el permiso correspondiente para no perder sábados y domingos. ¿Y por qué nos interesa? Porque ya tenemos ya despejar y mejorar la movilidad desde el sector del sur. Porque tenemos mucha situación caótica que créanlo, que es muy duro. Ya se llegó. Medir o transitar porque no teníamos estos pasos elevados, pero que ahora ya comienza a fluir en la apertura del día de hoy. ¿Ya quedan abiertos ya? Queda abierto 15 días y luego ya tendrán que hablar la parte de la fiscalización y recibir. Eso también lo van a hacer el día de hoy. La prueba de carga. Prueba de carga. Porque tenemos que recibir una obra garantizada de esos puentes con seguridad total y de acuerdo a lo que establece el contrato. Estos puentes nunca existieron. He venido a recuperarlos. Y en este momento se están trabajando unas válvulas que estaban en media vía. Este momento se lo está trabajando por parte del sistema del agua potable. Se está retirando. Se está retirando. Y de esa manera tengamos la movilidad. También hay una propuesta. Porque en este proyecto nunca consideraron los planos eléctricos. Y ahora se necesita un recurso. Porque hemos hablado con Senel para que Petroecuador, de una plata que todavía hay un recurso, pueda extender ese recurso y hablar de la parte eléctrica que nunca en un contrato tan grande existió. Ese es otro problema. ¿Por qué hay postes en media vía? Eso es lo que le estoy diciendo. Es exactamente. Ellos están sacando y retirando poco a poco. Y eso se lo he hecho con una coordinación con la empresa eléctrica. En todo esto es que me ha tocado trabajar, pero siempre garantizaré. Este recurso de 18 millones 200 mil tiene que quedar la obra de calidad que tiene que quedar con todo lo que establece el contrato. Porque esto no es un regalo. Esta es una compensación de toda la muerte lente en 43 años que nos ha entregado repinería por la contaminación, por aire, por suelo y por agua. Esta es la razón entonces que los esmeraldeños y todos, y quien encabeza, lucha para rescatar todos los proyectos mencionados a más del agua potable y a más del alcantarillado del sur. Justo donde se está construyendo el puente hay unas viviendas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ya hay el financiamiento? ¿Ya hay cómo sacarlos? ¿Qué pasó? Eso ya está cancelado. Eso ya está... Es cuestión de retirar. Por eso lo están haciendo como... Por eso avanza la obra. Porque está ya... Aquí tenemos al administrador del contrato. Aquí están los coordinadores del contrato. Y entonces todo eso está ya solucionado en esa parte. Falta pagar plata de lo que no hicieron los que tuvieron toda la plata a la mano del correato. Y por eso a veces dicen, ah, es que no me pagan. Pero en esta emergencia económica de crisis del Ecuador no es que no se quiere pagar, sino que no han llegado los recursos. Sin embargo, en la vía de San Rafael, para ese sector, hay dos casas que están salidas un poco. Ahí vamos a indemnizar. Vamos al trabajo de indemnizar a las dos viviendas para que ya quede expedita la vía principal donde se está desarrollando y tenemos que recibir este proyecto. Alcaldesa, Jainco ha demostrado ser muy irresponsable. Trabajo por aquí, no termina casi. Usted viene desde el batallón, va a encontrar que ahí hay un hueco, más allá hay otro. Y por todos lugares hay un desorden total. ¿Quién controla y quién viva? Ahí está. Ahí controlan los fiscalizadores. ¿Dónde está el fiscalizador? Acá está el coordinador de la obra. Ellos están avanzando. Eso va a quedar. Ahí no me puede quedar un solo hueco. Pero ahí en batallón existen 20... El 22 de junio termina y tiene que quedar lo que le estoy planteando. Así que ellos están en el avance de la obra que tienen que entregar. Como yo tengo un contrato, no estoy preocupada ahí porque ellos saben que el 22 de junio tiene que estar concluido. El batallón, acera, bordillo, puente y de esa manera ellos están avanzando en lo que les corresponde y con la finalidad que el 22 de junio se concluye el proyecto y de esta manera poder avanzar. Así de no, ingeniero... El fiscalizador. A ver si el fiscalizador, ayúdenos. Obra por aquí, parche por aquí, el INCOR no concluye ni una parte ni la otra parte. ¿Qué ocurre? Buenos días. Bueno, primero debemos diferenciar los tipos de obras que se han ejecutado y se están ejecutando aquí en el cantón. Los parches que está realizando la empresa G-INCO es de un contrato anterior ejecutado, entiendo que por ellos. Y antes de realizar las recepciones definitivas de los proyectos, se tiene que dejar saneado todas las observaciones que hay. En el proyecto que me compete a mí, que es el anillo vial, la empresa G-INCO no asoma como tal, sino como consorcio vial Esmeraldas. Es un consorcio formado, una de las partes de la empresa G-INCO, es verdad, pero en nuestro proyecto todavía no estamos en esa etapa ni de recepción provisional ni definitiva donde se tienen que comenzar a subsanar las observaciones. Todos los huecos y parches que se están haciendo pertenecen a un contrato anterior. Más aún todavía, pues ya debería estar corregido eso, porque nos referimos en el mismo, en el caso del mismo, tiene más de un mes abandonado esa obra. Exactamente. Lo que pasa es que nosotros como fiscalización no podemos intervenir en un proyecto en el que nosotros no formamos parte en su proceso constructivo y es el municipio, entiendo que en eso están, en la tarea de la recepción definitiva, el que ha indicado las observaciones que tienen que ser corregidas y lamentablemente es verdad que están demorando mucho, pero eso sería una consulta más bien a la contratista para saber los motivos. Es decir, las luminarias de este sector de Codesa han nunca funcionado. Como le comento, es un... ¿Un contrato anterior? Sí, sí, exactamente, pertenece a un contrato anterior. Yo como usuario también de la vía he visto que están puestos los postes y que no existen luminarias, pero como comenté no puedo opinar porque... ¿Tampoco funcionan? Todo pertenece a un contrato anterior. Lo nuevo que se está haciendo nosotros nos vamos a encargar de que todo lo que esté contratado y todo el dinero que está... que se ha entregado al municipio para este proyecto se lo gaste. No va a sobrar ni un centavo porque el presupuesto que ya hemos hecho nosotros en un barrido así lo dice, ya no va a sobrar ni un solo centavo de este proyecto y todo lo contratado se va a ejecutar. ¿Cumplirán entonces los plazos? ¿Por qué esto se ha venido extendiendo, extendiendo y extendiendo de ahí? Lamentablemente la situación que ha ocurrido a nivel mundial ha ocasionado de que los trabajos primero una suspensión de todas las labores a nivel nacional decretada por el gobierno nacional provocó un retraso de tres meses, 90 días, lo cual con todo derecho al contratista se le tuvo que, esto no fue ampliación de plazo sino una prórroga del plazo que tenía inicial, automáticamente pasaba tres meses después. Debido a las diferentes legislaciones que han habido y las disposiciones de los COE nacional y cantonal, la reducción de trabajadores ha sido del 50%, además la contratación de insumos y de equipos de importación también tiene su demora debido a que todo a nivel mundial está con retrasos. Eso nosotros lo hemos entendido y hemos sido los que hemos sugerido al municipio ciertas ampliaciones que se han venido dando, todas enmarcadas en la normativa y en lo que permite la ley. Ahora, los trabajos para colocar postes, hemos visto, se han hecho huecos, huecos ahí, van como ya ir poniéndolos tú porque es una acera y ahí está la tierra y no hay cómo pasar. Es un peligro para el transeúrro. Sí, en eso sí tiene la razón. Nosotros ya hemos llamado la atención al contratista y me han ofrecido que hasta el día de mañana van a poner las aceras operativas y poner las medidas de seguridad donde existen los agujeros para colocar los postes. Estos también, los postes han tenido un retraso por todo lo que les estoy comentando. Existen en actualidad 150 postes que son los que se están colocando, pero hace falta todavía algunos más que la contratista me ha indicado que en 15 días estarán aquí ya en la ciudad para proceder a colocarlos. ¿El puente es justamente aquí donde estamos en Codreza? ¿En qué tiempo lo concluye? Este puente tiene un plazo de 45 días para la contratista y estamos convencidos de que... ¿Y está aplicado después de un año? No. El proyecto este termina el 22 de junio, más todos los trámites que hay que hacer después de que se concluya un proyecto. Hay que hacer revisiones, inspecciones para autorizar la recepción provisional y cuando se firmen las actas de recepción provisional el proyecto tiene que estar 100% concluido. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Víctor Robles, soy el director de fiscalización contratada para el Anillo Vial. Gracias.